Hola, soy Plasteadicto y este va a ser un video review para el Batman de Batman V Games fabricado por la compañía Mafex. Si desean ver más videos de figuras como esta, no olviden darle like al video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Para esta figura, Mafex vuelve al empaque original de la saga de Dark Knight que nos dio en las primeras dos, tres, cuatro entregas de la figura. Como pueden ver, un empaque algo retro, me refiero al año 2015. Acá abajo tenemos una imagen de la figura, el nombre Batman V Games y los logos de Medicom y DC. Tenemos acá la figura, acá arriba una ilustración de Batman, obviamente de la película Batman V Games, el logo. Y como vemos acá los actores exhibidos en un fondo negro donde no se debe haber nada. Tenemos acá el logo de Mafex, la figura número 68. Batman al revés, por un lado tenemos el logo de Batman, Mafex, una figura ahí de Batman, una imagen. Y por detrás tenemos fotos de la figura en pose de acción, créditos, accesorios. No mucho detalle, obviamente como comenté, un diseño de algo retro. Vemos varias partes intercambiables. Y por otro lado tenemos una imagen de la figura, bastante simplona, pero no está mal. Y básicamente esto es el empaque. Así venían las figuras de Dark Knight, por si no se acuerdan. Acá está el blister, como comenté, es un blister negro, donde no se han puesto, pero no se denotan. Ahí están las manos, otras partes intercambiables negras. Y atrás ya venía una cinta plástica con esto, pero esto vino suelto. No sé si será el caso que Arsang ahorra una cinta plástica, pero la mía vino sin ella. Y acá está la figura fuera del empaque. La verdad es que me gusta. Me gusta cómo se ve el negro mate del traje. Me parece que está bastante atractivo. Resalta bastante. Y el esculpido está muy bien, la verdad. El diseño del traje es muy sencillo, pero creo que la captura bastante bien, sobre todo en la máscara, que se ve exactamente, y así como la vemos acá, muy parecida a lo que recuerdo la película, con una sola pieza con el cuello. Tenemos que en este caso ha utilizado un antepierna bastante grande, un pañal, como lo llamamos por allí, y un cinturón que se mueve bastante, queda ahí como para acomodarlo con la mano, y se ve bien, pero se mueve mucho. Usaron nuevamente las botas o los pies grandes, de la misma figura es Dark Knight, básicamente es el mismo esculpido. No estoy seguro, en verdad no lo he comparado aún. Pero la verdad es que el traje tiene bastante detalle en la armadura, y me refiero bastante porque es lo que es el traje, es muy sencillo dentro de todo. Fíjense la máscara como tal, es mi parte favorita de la figura, la máscara y la capa. También que este diseño no es mi favorito, creo que diseño del personaje me refiero, del traje. Por detrás está también bien esculpido, miren ahí el cinturón, tiene buenos detalles, igual los guantes, las botas. Esto es una mezcla entre el traje de Keaton y el de Bart Gilbert me parece, ahora que lo estoy viendo acá en forma de 3D. Me gusta que la capa tenga su alambre allí es bastante, bastante grande. Y por supuesto, la capa y la máscara es la parte favorita de mi figura. El cinturón, yo creo que también se lleva algunos puntos. Pero como pueden ver aquí, el alambre corre a través de todo el extremo de la capa, ayuda bastante para la posibilidad. No hay más alambres, nada más los dos de los extremos o bordes de la capa. Pasemos a la articulación, la cabeza es muy limitada, va hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás. Pero obviamente esto va bien con el traje, el personaje y cómo es. Gira un poco hacia los lados. Y me parece que está bastante bien logrado esta articulación. Los hombros suben un poco menos de 90 grados. Tengan cuidado con estos hombros. Pueden partirse. Tiene una articulación parecida a mariposa, queda algo de vuelta. El brazo rota, los 360 sin problemas. Hay un giro en el bíceps. Doble articulación en el codo, mucho menos de 90 grados. Tengan cuidado. Y el puño gira y por supuesto está en un hincha, así que va hacia arriba y hacia abajo. En el torso tiene dos articulaciones, una acá arriba y una abajo en la cintura. La de acá arriba se mueve bastante bien hacia delante. Decente. Bien hacia atrás. Un lado. El otro lado. Movimiento circular. Bastante fluido, muy bueno. Acá va a funcionar exactamente igual. Hacia delante. Hacia movimiento circular. Bastante bueno. Las piernas. Esta pieza acá es flexible, pero igual si estorba un poco. Descienden bastante. Bueno, descienden. No bastante, pero si descienden. Hay giro en el muslo. No se hará mucho. Bueno, se hará suficiente. Como comenté, estorba un poco. Van bien hacia atrás. Más de 90 grados hacia delante. Bastante, bastante bueno. Doble articulación en la rodilla. También buena. El pie baja. Sube. Tiene articulación muy floja en la punta del pie. Y tiene inclinación en el tobillo, que sí es bastante buena. El pie también gira un poco, así que la podemos acomodar al ángulo que deseemos, como lo deseemos. La verdad es que la articulación de la figura está bastante buena. Alguna que otra articulación que se siente un poco frágil, sobre todo en el codo y en el hombro. Son las que más me preocupa, que puedan sufrir una ruptura. Como ya es muy conocido con esta marca. Quizás a su gestión, quizás no, pero la verdad es que al moverlas siento mucho lo que siento o lo que sentí con otras figuras. Por ejemplo, la Dark Knight, que sí se me rompieron. La figura viene con este rostro directamente puesto en el empaque. Único rostro que trae con máscara. Tradicional, un rostro basura de alguien que no sé quién es, que supone que es Bruce Wayne o Christian Bale. Hecho un tono mantequilloso de cera. Baje la luz para que no se vea tan amarillo, pero igual esto es lo que hay. El pelo se ve algo grisáceo para hacer la primera película. Y viene con el cuello y todo, como pueden ver, la capucha en la otra es una sola pieza, va colocada encima. Quitamos esto y les muestro otra cosa chévere que trae. Eso sí es chévere. Que podemos quitar la máscara y colocar el pecho sin el símbolo. La máscara no, pero en el pecho. Entonces, por acá abajo se quita más que todo más fácil por detrás. Sale muy fácil. Está divantada. Me parece chévere que hayan elegido esa opción porque es más fácil de quitar y poner. Y sirve para, no sé, hacer fotos como cuando está creado el traje antes de grabar el símbolo de Batman y todo ese tipo de cosas. Me gusta que encaja perfectamente. Y bueno, obviamente ese rostro, perdón, ese pecho va con este rostro. Eso sí está muy complicado de poner, cambiar los cuellos. Hay que hacer mucha presión, lo cual es peligroso una figura de esta compañía. Traten de agarrarla por el torso. Pero la verdad es que no se ve tan mal si la cara perteneciera o tuviera algún tipo de lácteos a alguien. Creo que algo se ha quedado mucho, mucho mejor. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Repito, sale por acá arriba. Pero no tiene alguna manera que no sea por la uña. Y bueno, vamos a colocar entonces la otra parte. Bueno, la original, la que trae. Que es esta y se coloca desde atrás. No es muy complicado tampoco. Obviamente, lo que tengo miedo es que con el tiempo de quitar y poner tantas veces la capa se pueda despegar. Hay que tener cuidado con eso. Pero de arretro se hace bastante fácil. Queda muy bien sujeta. Y esto es aún más complicada de poner. El cuello tiene una articulación allí. Así que se mueve el orificio. Tengan cuidado y alinearla bastante bien. De hecho, la vía vino suelta en el empaque. Y me parece que capturaron a la perfección el ángulo hacia adelante que tiene la máscara en su posición default. Así que muy bien he hecho eso por ellos. La figura viene con un par de puños directamente puestos en el empaque. Viene con un par de manos dramáticas. Porque Batman no se relaja. Viene con un par de manos de gatillo. Y un par de manos Vic Lindon. Pero un par de manos para sostener el Batarang. Bueno, los Batarang trae tres Batarangs. Se colocan allí como pueden ver en las manos. Están bien esculpidos los guantes. Acá está uno de los Batarang para que vea más o menos la proporción. Creo que están un poco pequeños. Se gusta que fueran algo más grandes. Y te cambian las manos es muy sencillo. Pero miren el tamaño de ese pin que grita ser roto a propósito. En verdad, es increíble. Está además algo flojo. Y es súper, súper pequeño y delgado como pueden ver allí. Creo que pudieron haber hecho algo mejor. Ahora es que se ve muy frágil. Tengo demasiado miedo. Bueno, lo voy a sacar de la cámara. No voy a hacer que con solo mirarlo se rompa. Me parece que se hubieran hecho algo mejor. Entonces, colocar las manos es algo de terror. Porque hay que hacer algo de fricción. Y obviamente, si no hubiese eso, se salieran. Pero da mucho, mucho miedo hasta moverlas. Por favor, tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Estos son los Batarang. Se trae tres. Viene con un lado plano. Y el otro lado, al voltearlo, vemos que sí tiene, vamos a ver acá, algo de relieve. Fíjense por acá. En los bordes allí, como biselados. No sé cómo llamarlo. Están bastante bien hechos. Me gustaba que fueran un poco más grandes y no tan dorados. Porque no recuerdo si en la película, pero puedo estar equivocado. Van en estas manos que vienen exclusivamente para esto. Y me gusta que traiga tres Batarang y dos manos. Eso me parece acertado. O por lo menos es lo mínimo que un Batman debería tener. Porque, no sé, siempre se pierden. Y además, los pueden lanzar con cualquier mano. Quedan bien sujetos. Me parece que han hecho un buen trabajo con este esculpido. Voy a colocarlo del otro lado, pero sí. Quedan bastante, bastante bien. Por último, viene con este Grapple Gun. Pistola de gancho, como saben llamarlo. Muy bien esculpido y muy bien pintado. Por todos lados. Tornos dorados, grises, plateados. Algunos puntos negros. La verdad es que está muy bien hecho. La mano debería entrar. No sé si por acá. La verdad es que no he tenido tiempo de platicar con esta figura. Pero, si no es por aquí. Vamos a intentar otra vez. Quizás. No sé. Bueno, ahí está. Entra bastante bien, la verdad. A pesar de mi poca pericia. Entra muy bien. Se sujeta bastante bien. Quizás algo floja. Pero es un poco necesario para que pueda entrar y salir. Me parece que el arma es la misma de las otras versiones. Ok. Como todas las figuras, Mafia viene con un stand. Este stand son de tres piezas. Una base. Un stand. Y una tenaza o gancho para sujetar la figura. Como pueden ver acá. Viene separado. Viene en esta bolsa. Y lo que sí me voy a quejar es esto. Las figuras de Dark Knight traían un orificio acá. Para colocar directamente el pin del fly stand allí. Este lo han quitado. Cosa que me hubiese gustado que hubiesen dejado. Porque era muy útil para la pose de vuelo de esta figura. Es algo muy lamentable que no lo hayan hecho. Hace falta allí el puerto. Quizás se lo haga yo. Eso sí. Usen el stand. Porque si esta figura se cae. Adiós. Acá está comparado con la versión de BBS de Batman y de Superman. De la compañía Mexico. Acá está comparado con Batman y la Buena Maravilla de la Liga de Justicia. Fabricado por Figuarts. Acá está comparado con el Batman y el Joker de ese Figuarts. También de Dark Knight. Y acá vemos la comparación con la Gatuela y el Joker de Mafex. De las primeras versiones. Estas no son las versiones 2.0. Y acá está comparado con la versión 1.0 y 2.0 de Dark Knight de Mafex. Entonces, curiosamente, esta nueva es la figura más baja de las tres. Como podemos ver, es la que está en el medio. Se nota algo de diferencia. Sobre todo con su versión que tiene la más cara que la que está a la izquierda. Es algo bastante curioso. Me parece, inclusive es raro, que vaya mejor con las Figuarts que con la Mafiax. A mucha gente le va a molestar esto. Pero, a mí en particular, me muestran otras cosas. Como, por ejemplo, que hayan empeorado un rostro. Porque el de antes era malo. Y el de ahora, creo. Sí, que es peor. El parecido es menor. El color de la piel es más feo. Me gusta más el viejo. El nuevo parece hecho de mantequilla. Vamos a intentar intercambiarlos. A ver si funciona el pin, por lo menos. Para poderlo colocar allí. Y... Ah, el tono de piel es horrible. Sí. No, no. Ni siquiera el pin entra. No lo han hecho con el mismo molde. Así que no va a funcionar. Y, bueno, obviamente con la cabeza de la capucha no funciona. Porque es un solo molde con el cuello. Así que estamos fregados por allí. Y no podemos hacerlo. Así que eso es lo que hay. Con las armas vamos a regresar. ¿Qué tal está? Aquí ya tengo la nueva. Y a la derecha la versión de Dark Knight. Yo creo que es la misma. No sé qué opinan ustedes. Misma pintura. Mismo molde. Mismo todo, de hecho. Lo cual no está mal. Porque es un arma muy bien. Siempre me pareció que estuvo muy bien hecha. Muy bien detallada. Aunque en el video review de Dark Knight. De Sefi Wars. Vimos que no es tan accurate al fin. Me parece que no se han podido actualizarla. Pero bueno. De hecho aquí está comparada con la versión de Dark Knight. De Sefi Wars. Y obviamente si hay diferencias en el entorno a los barriles. El negro con el plateado. El gancho obviamente hace la diferencia. Pero bueno. Acá está comparado solo por diversión. Con la versión de NECA. A la izquierda y a la derecha la de Keaton. Obviamente hay muchas diferencias. En general es una figura bastante buena. Si tomamos en cuenta que es Mafex. Entonces es mucho mucho más buena la figura. Es hermosa. Es muy linda. Obviamente el 60% diría yo. De la pieza de esta figura. Es la capa. Y el otro 40% es la máscara. Me parece que es lo más hermoso que tiene esta figura. La posibilidad de la capa. Y el tamaño. El material es perfecto. O sea cosa de hacer Mafex. Cuanto se lo propone. Son buenas capas articuladas con alambre. La verdad es que la versión de Dark Knight también trae una buena capa. Y este es un set que quiero terminar. Son figuras muy bonitas. No soy gran fan obviamente de Mafex. De esos dos Batman que vieron allí Dark Knight. Los dos se me rompieron. De hecho tuve que intercambiar piezas para tener uno bueno y uno casi fijo. También hay mucha gente que ha tenido problemas con la gatúbela. De hecho. ¿Será que haga un video de la gatúbela? Coméntenme abajo si quieren que haga un video de la gatúbela. A ver si vale la pena. De resto les comento que esta figura es muy linda. Como ya les había dicho. Retomo la idea. Es una figura que tiene mucho atractivo. Para cierto tipo de poses. Quizás otras tengan menos atractivo. No la recomendaría. O por lo menos la recomendaría. Bajo su propio riesgo. Por el tema. No tanto de la figura como tal. Sino de su calidad. Siento que algunas articulaciones. Como el hombro y el codo. Pueden ser peligrosas. Por supuesto el pin de la mano. De resto es una figura que está muy bien articulada. Muy bien esculpida. El tono mate del negro del traje. Me parece fantástico. Me encanta. Tiene mucho detalle pintado en el cinturón. Fíjense todos los detalles que tiene. Igual que sus otras versiones. La verdad es que la capa y la máscara. Sigue siendo lo mejor. Me encanta. El diseño es tal cual como me recuerdo en la película. Lamentablemente otras accesorios como el rostro. Son una total pérdida de dinero. Porque nosotros pagamos por ese accesorio. Pero bueno. Obviando eso. Es una figura que puede funcionar. Es una figura muy linda. Obviamente hay que tener mucho cuidado. Y por eso nos la recomiendo. Porque es una figura que no es para nada económica. Muchas gracias por haber visto este video. Si quieren un video de la gatúbola. Verso 1.0. Por favor. Díganme en los comentarios. Y por favor. No olviden de like. Y compartir el video. Y suscribirse. Me ayudaría mucho al canal. También me pueden seguir en Instagram. Como Aroba Plastic. Y abajo de TikTok. Para más fotos de mis figuras. Y futuros reviews. Muchas gracias y hasta luego.